Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante, Chespirito. Con Carlos Villagrán, como Kiko. Ramón Valdés, como Don Ramón. Florinda Mesa, como Doña Florín. Rubén Aguirre, como el Profesor Jirafales. Angelines Fernández, como Doña Clotilde, la Bruja del 71. Edgar Vivar, como el Señor Parriga. Y María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. ¿Puedo saber qué te pasa, mujer? Lógrafa de Lazar... ¡Orgás署oIsleSómbara! ¡Orgás署oIsleSómbara! Proceso en Din어! ¡Orgás署! ¡Orgás World! ¡Orgás署oIsleSómbara! ¡Qué dices? ¡Orgás署oIsleSómbara! 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 Luego entendí mi media palabra. digesto. Ya está diciendo medio de palabras. que sería su madre. Pues de todas maneras, no te entendí nada. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Ey, mi hijita! ¡Ey, mira bonita! Mira, mi hijita, mira, primero deja de llorar. Calman este. Serena, mi hijita. Tranquilízate. Ahora, mi hijita. ¿Qué fue lo que te pasó? Estaba, yo, en el otro patio. Otro pato. ¡Diego! ¡Ya! 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 ¡Está bien! Perdóname, mi hijita, pero no tengo tiempo para escuchar tonterías. Papá, ¿entendiste lo que te dije? No entendí una sola palabra. ¿Cuál de todas? Quiero decir que no te entendí ninguna palabra, mi hijita. Por fin. Bueno, pero parece que ya estás más tranquilita, ¿no? Sí. A ver, ahora dime, ¿qué fue lo que te pasó? ¡Está bien! ¡No! ¡No! Te acabo de decir que no tengo tiempo para escuchar tonterías, mi hijita. Pero no entendiste tampoco una sola palabra. ¿Y? ¿Cómo sabes que son tonterías? Porque siempre es lo mismo, mi hijita. Siempre lloras por cualquier tontería que seas el primer idiota que pasas. ¿Qué le hiciste a decir, mi hijita? ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no, papá! ¡No! ¡Ahí está, ya ve! Y usted siempre echa la culpa al primer idiota. ¿Qué pasa? Mi hijita, yo no hice nada. Es que dijo algo feo. ¡Otro idiota! Papá, ¿ahora sí entendiste lo que dices? Sí, mi hijita, yo entendí. ¡Vaya! ¿Cómo dices? ¿Qué pasa? ¡Ahí está, ya! ¡Ahí está, ya no hay nada! ¡Ahí está, ya no hay nada! Gracias.